Buenas noches, bienvenidos, esto es la presencia de un vivo con ustedes, Brooklyn, Nuevo York. Así que damas caballeros, aquí iniciamos, buenas noches, bienvenidos, acá en el Foncán. Bueno, listo ya. Buenas noches damas caballeros, tenemos la grande como música para toda la gente que nos acompaña hoy en este último lugar. Queremos ayudar especialmente para toda la familia Rojas que nos acompaña 100% con el mismo. Así que damas caballeros, aquí iniciamos. No, 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 no. Gracias Catalina, como yo es tu vida mía. Ya enviaron los cartagenos, toda la familia Rojas. Se llama Catalina. Buenas noches, bienvenidos, esto es la presencia de un silla de un vivo, Brooklyn, Nuevo York. Pechula Rolá, a ritmo de Chilangón, se llama Catalina. Grupo Los Cartagenos, buenas noches, bienvenidos. Así iniciamos, a ritmo de Cumbia. Y toda la familia Rojas. Y toda la familia Rojas. Rojas, 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 Rojas. Familia Martínez. Y el sabor del tambor. Tambor. ¡Maldito! ¡Malditoけ! ¡Malditoge! ¡Malditoke! ¡Maldito! Y el sabor del tambor. ¡Maldito! Gracias.